El Levante quería afianzar el primer puesto consiguiendo los tres puntos en casa. El conjunto granota recibía a un Real Valladolid en plena dinámica negativa, cuatro derrotas consecutivas. Los pucelanos se adelantaron, pero Roger, antes de terminar el primer acto, igualó el encuentro con un gol que se convierte en el mejor de la jornada. Recuperación de Abraham Minero que levanta la cabeza y ve a Roger esperando el centro. El lateral izquierdo asiste al ariete goleador para que de primeras remate a gol con el interior de la zurda. Roger marcó su cuarto gol esta temporada y lo hizo ante su exequipo, el Real Valladolid. La diana del delantero granota es la mejor de la octava jornada de la Liga 1-2-3.